Ayer te vi Lo soñé después Creí Pero hoy confirmé que no había sido un sueño Y tampoco un ángel caído del cielo Aunque eres lo que más se parece a un ángel Y el estar contigo me parece un sueño Con tu alma blanca y tu paseo negro Ayer te vi Y algo mágico Sentí Y volví al lugar donde creí que había visto No me equivoqué, ahí estabas de nuevo Tú al igual que yo, caíste en la tentación De venirme a buscar, esto ya no es un juego